Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Laura Verónica y el día de hoy quiero hacer un video un poquito diferente. Esta pequeña familia va creciendo poco a poquito en los últimos meses y me gustaría que estemos al tanto acerca de lo que trata este canal. Más que nada, bueno, como ya saben, mi nombre es Laura Verónica, soy mamá de dos niños, una bebé preciosa que acaba de nacer, tiene cinco meses, y Baltasar que ya tiene cuatro añitos. He estado pasando mucho más tiempo por la cuarentena, por la crianza, por mi parto, pues más tiempo en casa. La pintura es algo que yo había abandonado hace tiempo y que hace unos cuantos años lo retomé, es algo que me ha encantado hacer desde que era niña. De carrera de profesión soy psicóloga y profesora de yoga, entonces ahorita con todo esto que se vino, pues he comenzado otra vez a pintar. Y la verdad que es una oportunidad bien grande el que pueda disfrutar de esto, hacerlo como un método de relajación, como un método de distracción, como un hobby, y sobre todo poder compartirlo con ustedes. Entonces el objetivo de este canal básicamente es el poder compartir con ustedes tutoriales de dibujo, de pintura, de cómo realizar dibujos mucho más fácil. Sí, de técnicas que a mí me han funcionado y que también podrían servirte. Y que si este es tu hobby, que si a ti te gusta pintar, que si a ti te gusta todo esto, que no lo dejes seguir alentándonos con mucho respeto para que continuemos pintando, dibujando y realizando actividades que nos gustan y que nos relajan. Hace poco, les quiero comentar así rapidito, hace poco me operaron después de mi cesárea, que mi bebé fue cesárea inesperadamente, venía un poquito grande, venía un poquito enredada y demás. Entonces lo tuve en el seguro y me dijeron, no, pues que tiene que ser cesárea, ¿no? Al final fue cesárea, después de eso, a los cuatro o tres meses que tenía mi nena, me dicen, no, pues me pasó una infección muy fuerte en el oído. Tuve que ir al doctor, me dijeron que era un tumor y me tuvieron que operar de eso. ¿Por qué se los cuento? Porque a partir de eso he decidido o me he mantenido más consciente de lo que es más importante en mi vida. La cuarentena, imagínense, la cuarentena que de por sí del COVID, todavía esto del oído que fue una cirugía delicada y todavía pasada este tiempo pues en casa, con cuidados y demás, me hace pensar en qué es lo más importante y yo creo que lo más importante en mi familia es estar aquí con ellos, estar a gusto en casa, estar a gusto en casa con mi familia, con mi núcleo básicamente y creo que hacer lo que te gusta, como pintar y todo eso es algo que si te gusta no es necesario dejarlo, o sea, es seguirlo. Darle prioridad a aquello que te hace feliz, a eso voy. Si mis palabras no son claras es porque ando así como que con muchas ideas. Entonces, con esta cuarentena, con mi cirugía, que si quieren que les cuente más de la cirugía, si están interesados, si están pasando por algo similar, igual yo les puedo contar mi experiencia, déjenmelo en los comentarios si desean saber más de eso. Sí, con todo esto me doy cuenta de cuál es lo prioritario, ¿no? De qué es prioridad en mi vida, yo creo que así lo vimos todos con todo esto de la cuarentena. ¿Qué es la prioridad en tu vida? ¿Qué es lo más...? La cuarentena, mamá. Sí, la cuarentena, mi amor. ¿Qué es cuarentena? Sí. Entonces yo me di cuenta que lo más importante es mi familia, el pasar tiempo con mis hijos, con mi esposo, y eso me hace muy feliz, me hace sentir muy plena. Y sobre todo no dejar aquello que te hace feliz. A mí me hace feliz pintar, dibujar, realizar todo este tipo de cosas, de actividades que me relajan, que me hacen sentir bien y que aparte es una pasión muy grande que yo siento. Entonces dije, pues, no hay que dejarlo y hay que darle para adelante. Por eso es que estoy más concentrada en seguir y continuar este canal y más que nada, pues, en que las pocas personas que comienzan a seguirme y a formar esta pequeña familia, les agradezco muchísimo, estoy muy, muy agradecida. Sí. Entonces, sí, básicamente eso les quería comentar. Que luchen por aquello que ustedes quieren, que no lo dejen a un lado y que si es algo que te apasiona, créeme, se acomodará todo para que tú lo continúes ahí. El chiste no es desesperarnos. Que si dibujamos bien, que si dibujamos mal, que si pintamos feo, que si pintamos bonito, eso no importa, hagámoslo. Porque no sabemos a quién le puede gustar. Si a ti te gusta, créeme, habrá personas que les guste aquello que tú estás realizando. Entonces, hay que seguirle para adelante, ¿va? Y bueno, ya me extendí muchísimo, me extendí muchísimo acerca de los objetivos o, bueno, de quién soy, de lo que quiero para este canal. No quiero escucharme muy narcisista, muy egocéntrica. Entonces, hay que pintar, ¿va? ¿Me acompañas? Allá vamos. Vale. Y sobrevivió. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.